Aunque Sol de Anim, sea una de las series de televisión más populares de los jueves por la noche, no obtuvo los ratings esperados con los primeros 7 episodios. Sin embargo sigue siendo una producción que se habla mucho con su historia y con sus actuaciones. El nuevo episodio de la serie ocupará su lugar en la pantalla en la noche del 21 de enero. El destino vuelve a enfrentar a Isan y Nilgun, y se espera con impaciencia lo que sucederá entre ellos. Las redes sociales se temblaron cuando los caminos de los antiguos novios Isan y Nilgun se cruzaron de nuevo en Sol Jam, que fue producido por BKM, y seguido con entusiasmo los jueves por la noche en las pantallas de Star Televisión. La emoción alcanza su punto máximo en el octavo episodio de Sol Janim, que atrae una gran atención. En la serie, Serra atrapará a Selim en una situación muy mala y se irá diciendo bien sin avisar, lo siento, habrá una gran frialdad entre Selim y Serra. Lo que sucederá se revelará en el nuevo episodio. Cuando Isan se entera de que su hijo está saliendo con la hija de su exnovia, se sorprende de lo sucedido. Nilgun, quien comprende el hecho de que la relación de su hija con Selim se vuelve cada vez más seria cuando ve a Isan y Serra uno al lado del otro, le revela a Serra que no está contenta con esta relación. Aunque le preocupa que su hija corra la misma suerte que ella, le preocupa que Selim eventualmente se convierta en su padre y deje a Serra. ¿Cómo afectará el pasado de Isan y Nilgun al futuro de Serra y Selim? ¿Dará Isan un paso hacia Nilgun? ¿Cómo se opondrá Nilgun a la relación de su hija? ¿Qué hará Isan para conocer mejor a Serra? Los veremos en los capítulos siguientes. ¿Qué les parece esta serie? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.